Construyendo Futuro Saludos y bienvenidos a Construyendo Futuro. Para el próximo año quedó definida la discusión y votación en el Congreso de la Ley de Modernización de las Llamadas TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de una ley que tendrá gran impacto social en cuanto a la educación principalmente y económico, pues moderniza el país en el campo tecnológico, lo cual atraerá nuevos inversionistas. Pero dejemos que sea la ministra Silvia Constaín quien nos dé una primera perspectiva de lo que es este proyecto. El proyecto de ley de modernización del sector TIC hace parte del paquete de reactivación económica del gobierno nacional y con él se busca como primer objetivo crear las condiciones para cerrar la enorme brecha digital en el país. Este proyecto de ley básicamente lo que hace es que mira Colombia donde está con respecto al resto del mundo y nos actualiza tanto en nuestra institucionalidad como en nuestra normativa. Muy sencillamente lo que hace es que toma en este momento, hay dos comisiones de regulación, una de comunicaciones y otra de televisión. Y hace 15 años eso tenía todo el sentido, pero hoy en día usted usa su televisor para hacer llamadas en conferencia y usted usa su teléfono para ver el programa de televisión o para ver el noticiero. Entonces estos que eran dos servicios hoy realmente son uno. Lo que hace el proyecto de ley es que reconoce ese avance y hace un regulador único con un fondo único para un sector que hoy en día es único. Un segundo objetivo tiene que ver con el uso del espectro, siempre privilegiando la calidad y cobertura para maximizar el bienestar de toda la población. Además se pretende ampliar el periodo de los permisos para su uso. Así se generarán las condiciones para impulsar las conexiones en las zonas más apartadas del país. Y adicionalmente actualiza la normativa de Colombia con respecto a uso de espectro, que es como la carretera sobre la cual andan todas las comunicaciones para que podamos tener mayor inversión en el país. Al final este es un proyecto de ley que busca conectar a todos los colombianos, conectarlos bien en alta calidad, impulsando la inversión en el sector y generando unas condiciones de inversión que son estables y que promueve que esa inversión que hoy en Colombia está bajando vuelva a subir y a dinamizar no solamente el sector, sino toda la economía. Además de hacer de Colombia un país más atractivo a la inversión, reactivar la industria del sector TIC y generar empleo de calidad, se podrá llevar la tecnología a todos los rincones del país, especialmente a las zonas rurales y más apartadas del territorio nacional. Si usted mira hoy, Colombia está atrasada en muchos aspectos. Estamos atrasadas cuando nos comparamos con países como Perú, como Chile, como Argentina, como México y ni hablar de países más desarrollados como puede ser Estados Unidos o Europa. Estamos con una Internet que no está llegando a toda la población. Tenemos más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen Internet de banda ancha. Y adicionalmente la que tenemos es de baja calidad. Si usted compara la velocidad de descarga que tiene Colombia, es decir, la velocidad en la cual los contenidos bajan del Internet hacia su dispositivo, esa velocidad de Colombia es la mitad de la velocidad que hay en promedio a nivel mundial y solo una tercera parte de los países de la OCDE. Este proyecto de ley pondrá la regulación del sector en el estándar internacional con una sola meta, conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Hoy en el país, uno de cada dos ciudadanos no tiene acceso a Internet fijo ni móvil. La brecha digital en Colombia existe tanto en lo rural y lo urbano como dentro de los mismos estratos socioeconómicos. Entonces usted tiene que en un estrato 1, usted tiene una penetración de los servicios TIC de apenas el 21%. Esa misma penetración en el estrato 6 es del 99.8%. Todo colombiano debería tener una conectividad de alta calidad porque es que esta conectividad afecta su capacidad de enseñar mejor en las escuelas, de tener servicios de telesalud, de favorecer nuevos empleos, nuevos emprendimientos, de tomar decisiones de cambio de vida. Que yo un día quiero aprender un idioma distinto, que yo un día quiero aprender una competencia distinta. Hoy en día hay muchos colombianos que no tienen acceso a eso. Esta ley abrirá el camino para la generación de empleo y el aumento de la competitividad en las regiones. Más de 20 millones de colombianos sin Internet de banda ancha. ¿Cómo le decimos a 20 millones de colombianos sin Internet de banda ancha que no vamos a conectarlos, que no vamos a llegar? Si nosotros demoramos los 25 años que nos demoraríamos para llegar a la conectividad en todo el país, pues imagínese lo que ya ha pasado en el resto del planeta en términos de avances. Entonces, este es un proyecto de ley que no tiene ningún distingo político, no tiene ningún distingo regional. Es un proyecto de ley para todos los colombianos, porque los colombianos que hoy no están conectados deben tener conectividad. Y los colombianos incluso que hoy están conectados no tienen la calidad que deberíamos tener. Otro de los objetivos es fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, además de las personas con limitaciones físicas. Para esto se propone la creación de un fondo único que reúna los recursos del FONTIC y el FONTV. Esto generará incentivos para vincular al sector privado y público en general en sus iniciativas de inversión. Se trata pues de una ley muy amplia que cubre diversos aspectos tanto del mundo digital como de la organización de las comunicaciones en el país. Veamos a continuación una explicación más detallada en este ABC del proyecto de modernización de las TIC. ¿Por qué es necesaria la ley de modernización de las TIC? Al entrar en vigor, la ley generará condiciones que permitirán incrementar la inversión privada en Colombia y así llevar las tecnologías de la información y las comunicaciones a la población de escasos recursos y a las zonas apartadas del país. Esta iniciativa además busca garantizar e incrementar recursos para generar contenidos y aplicaciones de interés público. Y un punto clave, la revitalización de la industria TIC tendrá injerencia directa en la reactivación de la economía nacional y la competitividad. Hablemos entonces de cómo esta ley va a beneficiar a la economía y al ciudadano. La ley hará más atractivo el país e incrementará la inversión. Esto se traduce en beneficios para todos los ciudadanos, pues con estos recursos se podrá conectar a toda la población, garantizando una buena señal. Ahora, ¿por qué esta es una ley de modernización? Porque con ella Colombia se pone a la par con países de avanzada en materia tecnológica y saldrá del atraso que tienen estos momentos. Así, el país estará preparado para la Cuarta Revolución Industrial. Pero, ¿cómo se fomentará la inversión en el sector TIC? Generando certidumbre jurídica. La ley crea un marco legal con reglas del juego claras, con lo cual los inversionistas no tendrán temor en entrar en el mercado colombiano. La seguridad jurídica es clave para que una empresa extranjera se establezca en un país. ¿Y qué pasará con la televisión pública? La ley de modernización de las TIC fortalecerá la televisión pública, pues garantiza sus recursos, ya que ese presupuesto tendrá tanto incrementos anuales como recursos adicionales para la producción y el fortalecimiento de sus contenidos desembolsados por el Ministerio de las TIC. Y, finalmente, ¿cómo contribuye la ley a la modernización del manejo de las TIC? En este momento hay dos entidades que regulan el sector, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión, las cuales en ocasiones tienen diferencias y entran en contradicciones. La ley establece que las funciones que tienen esas dos entidades queden centradas en un regulador único, el cual tendrá independencia técnica, jurídica y patrimonial. Para garantizar dicha independencia, estará sujeto al control de un juez de la República. Como todo proyecto de ley, el de la modernización de las TIC tiene partidarios, pero al mismo tiempo surgen objetores. El gobierno, por su parte, tiene argumentos para neutralizar las críticas. Son tres las principales críticas que han surgido frente a la ley de modernización del sector TIC. Respondiendo a ellas, el gobierno expresa sus razones y explicaciones para subsanarlas. Esta ley está hecha para favorecer a todos los colombianos. Esta es una ley que lo que busca es dar las condiciones para que la inversión privada, porque es inversión privada en este sector, el 85% de la inversión es privada, porque el gobierno no tiene que hacer estas grandes inversiones. Entonces, favorece la inversión privada, pero para un fin que es muy claro, y es para llegar al ciudadano. Uno nunca se puede olvidar que el motivo por el cual estamos promoviendo este proyecto de ley es precisamente para que todos los colombianos tengamos las mismas oportunidades, para que seamos un país más equitativo, para que esto que tenemos, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, de una conectividad buena, también la deberíamos tener en los lugares más alejados del país. No debería haber un colombiano que no esté conectado y conectado bien. Muy por el contrario, lo que hace es fortalece a la televisión y radiodifusión pública. Por primera vez se les va a dar un esquema en el cual tienen un monto garantizado y ese monto va a ir incrementándose todos los años por el IPC. O sea que no únicamente los afectan negativamente, sino por el contrario. Como bien ha dicho el presidente, la televisión y radiodifusión pública son fundamentales y el proyecto de ley lo que hace es que fortalece su financiamiento, le da una predecibilidad, porque en este momento las fuentes de financiamiento de la televisión son variables, primero que todo, depende del ingreso del sector y segundo que todo, dependen de los ingresos que vienen bajando. Entonces, este proyecto de ley garantiza el nivel mínimo, ese nivel mínimo es el máximo que ha tenido el sector o el fondo de ANTEB en los últimos años y adicionalmente lo incrementamos por el IPC cada año. Así que cada año van a tener el máximo que han tenido en los últimos años, va a ser el mínimo de acá en adelante. La ley de modernización de las TIC va en concordancia con lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la libertad de expresión, pensamiento y opinión de todos los ciudadanos. Además, en ningún artículo de esta ley se propone la regulación de los contenidos ni se agregan funciones nuevas en esta materia. El propósito de la ley es lograr que todos los colombianos accedan a las tecnologías de la información y la comunicación, que son una herramienta y una garantía de pluralismo informativo y de libertad de prensa. El fácil acceso a Internet, unido al aumento en la calidad y cobertura del servicio, permite que todos los puntos de vista sean expresados y escuchados. Así las cosas, la ley abre el camino para darle voz a más de 20 millones de colombianos que no tienen hoy posibilidad de expresarse a través de la tecnología. Hemos visto en detalle las bondades del proyecto de modernización de las TIC y las respuestas a las reservas que han surgido en algunos sectores específicos. Veamos ahora cómo cambiarán las cosas cuando el proyecto se convierta en ley de la República. Cuando entre en vigor la ley de modernización de las TIC, se iniciará una verdadera revolución tecnológica y de innovación en el país. Con ella comenzará a cerrarse la brecha digital. Esta brecha consiste en las diferencias que existen en el acceso al mundo digital entre las poblaciones de mayores y menores ingresos económicos. También entre las regiones más pobladas y los sectores aislados. Se trata principalmente del acceso a la telefonía, a Internet y a la televisión. Así pues, que la ley permitirá que haya una mayor cobertura del país, tanto en lo poblacional como en lo geográfico, que la señal de Internet sea más rápida y eficiente y que todos los equipos que permiten esa modernización correspondan a tecnología de punta. A esto se suma la dotación de computadores y tablets para los colegios y escuelas del país, tarea en la cual están empeñadas varias entidades del gobierno. Esto se traducirá en una Colombia conectada, que mejorará la competitividad y la productividad, dando como resultado la reactivación económica que el país necesita. Hay que buscar lograr que estos recursos que invierte el Estado sean más eficientes y se focalicen hacia los sectores que más los necesitamos. Por eso, creemos nosotros que con estas reformas vamos a darle un gran impulso a lograr disminuir esta gran brecha digital que tenemos en nuestro país. Al situarse Colombia a la vanguardia internacional en materia tecnológica, el país se volverá más atractivo para la inversión. La inversión, para lograr estimular, hay que generarle unos escenarios atractivos para que los operadores puedan invertir acá en nuestro país. Por eso, se está alargando el periodo de uso del espectro radioeléctrico para que los operadores, los inversionistas, puedan hacer sus planes de negocio a más largo plazo y de esta forma podamos nosotros tener una mayor cobertura. La existencia de una red de Internet rápida en todo el país y la disponibilidad de equipos de telefonía, computadores y tablets traerá también grandes beneficios para el comercio, pues se incrementarán las ventas en línea y habrá una mayor circulación de dinero. Cuando la ley entre en rigor, se producirá también el fortalecimiento de la televisión pública como instrumento de democracia. La ley ordena que se destinen presupuestos y recursos adicionales para la generación de contenidos de interés público, no solo para que sean transmitidos por televisión, sino también a través de otras plataformas como la Internet y las redes sociales. Para toda la televisión, aquí hay un cambio muy importante, que existirá la habilitación general de tal forma que, si hay nuevos canales de tipo privado, inclusive de tipo público, solo con demostrar que pueden funcionar y tienen esos grandes objetivos que hoy tiene la televisión, que es educar, informar y recrear, van a tener la gran posibilidad de que el Estado les pueda generar las condiciones para poder operar en nuestro país. La ley reconoce los derechos a la comunicación, la información, educación y los servicios básicos a partir del apoyo de contenidos de identidad nacional, regional y local. La ejecución de la ley traerá también consigo la modernización institucional. Se conformará y comenzará a actuar un solo ente regulador de las comunicaciones, reemplazando a las entidades que hasta ahora manejaban diversos sectores de esta actividad. Esto se traducirá en una garantía para que los recursos se focalicen en el desarrollo de una televisión pública y en la promoción de contenidos enfocados en lo social y productivo. Se están disminuyendo las cargas fiscales a los operadores y el objetivo de estos usos también se están cambiando de tal forma que no se busque solo maximizar los beneficios para el Estado, sino lograr principalmente buscar maximizar los beneficios sociales. Es que ya no necesitamos varias instituciones para la regulación, que no necesitamos varias instituciones para lograr realizar la financiación del sector, sino que con una sola institución, con un único regulador, nosotros logramos generar una mayor eficiencia institucional. La simplificación de las relaciones del Estado dará más agilidad a la intervención pública, generará mayor certidumbre en el sector y unificará la imposición de sanciones en cabeza del Ministerio de las Tecnologías, el cual se encargará de la vigilancia y el control. No es más por hoy en Construyendo Futuro. Para todos, unas felices fiestas. Nos vemos dentro de una semana. Hasta entonces. ¿Sabía usted que, en los primeros 100 días, el nuevo gobierno retiró a Colombia de la UNASUR por su inoperancia e incapacidad para afrontar el tema político de Venezuela? Materializó su liderazgo internacional con acciones como la firma de una declaración de lucha contra las drogas, junto con 130 países, al igual que las acciones internacionales ante la crisis de Venezuela. Ha atendido a más de 90.000 ciudadanos venezolanos en urgencias, hospitalizaciones y consultas externas, y se han admitido más de 30.000 niños y niñas venezolanas en nuestras escuelas. El futuro es de todos. Colombia estuvo presente en la agenda internacional durante el 3 y el 4 de diciembre pasados, cuando se llevó a cabo la jornada 24 horas de realidad, una transmisión en directo llevada a todo el mundo y organizada por el exvicepresidente estadounidense Al Gore para sensibilizar el planeta sobre los efectos del cambio climático y cómo hacer frente a este fenómeno. En la transmisión participaron líderes ambientalistas y gobernantes de todo el mundo, entre ellos el presidente Iván Duque, de quien el expresidente Gore resaltó su liderazgo y el de su gobierno por la prioridad que tiene el tema medioambiental en su agenda de trabajo. Presidente Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran honor tenerlo como parte de este programa. Quisiera comenzar felicitándolo por su elección, que fue no hace mucho tiempo. Mi primera pregunta acerca de la crisis climática es sobre los impactos que se están sintiendo ya en Colombia en la forma de inundaciones, deslizamientos de tierra, aumento de la temperatura. ¿Qué comunidades en Colombia ha encontrado usted que son las más vulnerables a la crisis climática? Muchísimas gracias, señor Gore, por esta invitación. Para mí es un gran placer participar en este diálogo con usted. Y como usted bien sabe, Colombia ha tomado muy en serio el cambio climático, no solamente adaptándose, sino también adoptando las políticas indicadas para prevenir los impactos del cambio climático. Tenemos una política en materia de cambio climático, también tenemos una ley y hemos articulado el trabajo de todas las entidades privadas y públicas para ser más eficientes en la prevención del impacto en el cambio climático. Ahora bien, en cuanto a su pregunta específica, tenemos más de 119 municipios muy expuestos a los efectos del cambio climático y esto naturalmente crea una gran vulnerabilidad porque tenemos inundaciones en ciertas épocas del año y también tenemos la ausencia de lluvia en otras épocas. O sea que ambos aspectos son críticos y lo que hemos hecho en Colombia es adaptar y prevenir. Y con esas comunidades, lo que estamos haciendo en este momento es sensibilizarlas sobre la protección de los recursos naturales y también protegernos contra las inundaciones que generan grandes desastres naturales. Esto lo hemos hecho con los municipios y los alcaldes, invitando al sector privado. Y yo creo que la política de adaptación que hemos implementado está arrojando resultados positivos. Sin embargo, también necesitamos mejorar aquellas regiones que se encuentran en las zonas más apartadas del país donde no existen recursos suficientes y por eso estamos tratando de articular el apoyo a esas comunidades con el sector privado. O sea que, en resumen, las políticas que tenemos son buenas, pero el gran desafío ante nosotros es movilizar los recursos indicados para fortalecer aún más la adaptación y para que ésta sea más exitosa. Bueno, admiro el liderazgo que usted está entregando para confrontar esta crisis. Y el patrón que usted describe es el mismo que se ha visto en varios países alrededor del mundo. Torrenciales, lluvias que causan inundaciones y deslizamientos de tierra, y luego largos periodos sin lluvia y el calor extremo que causa sequías. En mi país y en muchos países alrededor del mundo, encontramos que son los pobres los más afectados y tienen menos recursos para adaptarse por sí mismos. ¿Está usted encontrando esta situación en Colombia también? Sí, ciertamente. Las personas más vulnerables en términos de ingresos, al igual que las personas más vulnerables a los impactos de los desastres naturales, que se derivan del cambio climático. Y esa es la razón por la que en las zonas costeras necesitamos mejorar muchísimo. Tenemos que prevenir la erosión de nuestros litorales y esa es la razón por la que necesitamos identificar las políticas indicadas para proteger los litorales de Colombia y obviamente para evitar los deslizamientos de tierra porque cuando se presentan grandes acumulaciones de lluvia, eso también es muy importante y tiene que ver con el tipo de políticas de desarrollo urbano para evitar tener viviendas expuestas a esas vulnerabilidades. Obviamente, eso requiere la readaptación de la planeación nacional y las políticas de planeación nacional en territorios específicos y también tiene que ver con la política de vivienda y tiene que ver con los tipos de materiales requeridos para prevenir que esas viviendas de los vulnerables queden muy expuestas y también exige que nosotros estemos conscientes en regiones específicas del país donde hay que trasladar a las personas que viven en las riberas de los ríos y quedan tan expuestas cuando se presentan las crecientes de los ríos en Colombia como resultado de los efectos del cambio climático. O sea que sí, este es un gran problema para los más vulnerables y esa es la razón por la que la política que hemos presentado y la que vamos a presentar en nuestro Plan Nacional de Desarrollo el año entrante es asegurar que toda la población colombiana esté consciente de cómo proteger los recursos naturales cómo reciclar, reducir, reutilizar cómo manejar los desechos y cómo sensibilizar a todas las comunidades en el sentido que no se pueden construir casas en las riberas ni cerca a la orilla del río porque quedan muy expuestas y pueden generar un desastre nacional cuando se presentan las inundaciones. O sea que todo esto tiene que formar parte de una agenda nacional. Tenemos que aportar recursos y es la razón por la que queremos aportar recursos del Estado, pedirle a los gobiernos locales que hagan lo mismo e invitar al sector privado a que participe en la prevención específicamente en estos 119 municipios que son comunidades de muy bajos ingresos para que estas no queden altamente expuestas a una pérdida masiva de vidas porque no nos adaptamos. Entonces, adaptación de la mano con estas políticas arrojarán los resultados que esperamos. Bueno, de nuevo estoy muy impresionado con su liderazgo. Otro problema que Colombia tiene en común con otros países del mundo es que cuando los combustibles fósiles son quemados incluidos el diésel y la gasolina eso no solo hace peor la crisis climática sino que también contribuye a elevar niveles mortales de polución en el aire en las ciudades. Tengo entendido que en Colombia de hecho también en zonas rurales tienen este problema. ¿Podría decirnos sobre los planes que Colombia tiene para reducir la quema de combustibles fósiles para cambiarlos a formas más limpias de energía? Muchísimas gracias por esa pregunta, señor Gore porque uno de los principales objetivos que yo deseo alcanzar durante mi administración es cambiar la matriz energética de Colombia. En este momento el 75% de nuestra energía es generada a partir del agua. Tenemos hidrogeneración. En Colombia tenemos aproximadamente 16,600 megavatios de capacidad instalada para la producción de energía y tenemos menos de 50 megavatios dedicados a las energías renovables. Y una de las metas que queremos alcanzar al finalizar mi administración en el 2022 es que... ...el peso de renovables de menos de 50 megawatts a más de 1,500 megawatts. Así que eso será un gran paso en tener una matriz energética más diversificada y una matriz energética más limpia. Y obviamente esto tiene que ver con la expansión de poder solar y también con poder de viento. Pero también tiene que ir mano en mano con otras políticas que tienen que ver con la movilidad en las ciudades. Y una de las principales decisiones que debemos tomar es que para el año 2040 la mayor parte de los vehículos en Colombia sean vehículos eléctricos. O sea que estamos empezando a movernos en esa dirección y también queremos lograr que el transporte público masivo empiece a utilizar fuentes energéticas más limpias y con eso lograremos impactar obviamente la contaminación del aire y la calidad del aire. Pero también necesitamos sensibilizar a las personas para que utilicen vehículos más limpios y a la vez promuevan soluciones tales como el transporte compartido y también tener un mayor uso de la bicicleta en las ciudades. Porque como usted bien sabe, Bogotá, la ciudad capital de Colombia, es una de las ciudades de América Latina si no es la que tiene el mayor número de ciclorrutas en toda la ciudad. Y también queremos que las ciudades sigan acogiendo ese tipo de políticas y estamos intentando hacerlo incluso en zonas rurales. Pero esta es la forma de crear una conciencia social sobre el por qué es tan importante la contaminación del aire. Y también debo decirle que ciudades en Colombia como Medellín hacen un monitoreo diario de la calidad del aire y la contaminación del aire y están tomando decisiones que se han convertido en parte de la conciencia social. O sea que cuando se presenta una alta acumulación de contaminación, las personas reciben una alerta y responden rápidamente evitando el uso de sus carros o incluso restringiendo la circulación de vehículos. Y yo creo que ese tipo de esfuerzos son importantísimos y van de la mano con nuestra política más amplia de tener una matriz energética más limpia y también la gran motivación de ampliar la energía solar y eólica en nuestra matriz. Bueno, esto es muy emocionante. Alrededor del mundo se está viendo que los jóvenes, esta nueva generación, está demandando un mundo mejor y un mejor futuro y están utilizando estos monitores de polución del aire en Internet y construyendo esta sensibilización de la que usted habla. Pero quiero hacerle otra pregunta acerca del cambio a las energías limpias. Aquí en Estados Unidos, los trabajos relacionados con energía solar están creciendo nueve veces más rápido que otros trabajos en la economía. Y el segundo trabajo que más crece es el de técnico de turbinas de energía de viento. ¿Está encontrando la oportunidad de crear nuevos empleos con este cambio a la energía limpia y a vehículos eléctricos? Sí, ciertamente. Y esa es la razón por la que también creemos que debemos tener algunos incentivos tributarios para aquellas empresas que están siendo establecidas en Colombia. Entonces, estas empresas nuevas en energías renovables deben recibir incentivos fiscales para generar empleo y también para impactar diferentes regiones del país. Nosotros hemos visto el ejemplo de Estados Unidos que es impresionante ver cómo en los últimos 15 años la expansión de las empresas y de empleos en energías limpias son muy importantes y ustedes han acuñado el término llamado crecimiento verde y nosotros queremos introducir el crecimiento verde en nuestro ejercicio de planeación nacional para los próximos cuatro años y queremos ofrecer los incentivos para que las empresas generen más empleos en estos sectores, pero queremos ir más allá. Nosotros estamos firmemente convencidos que, por ejemplo, en las zonas rurales necesitamos crear una conciencia que yo describo en una frase que es producir, conservar y conservar produciendo. O sea que todo esfuerzo rural va de la mano con la idea de ser eficientes manejando todos los recursos y tener un impacto positivo en el cambio climático. Y permítame plantearle un tema más, por ejemplo, en cuanto al número de cabezas que tenemos para la producción de leche o carne en Colombia. Nosotros tenemos aproximadamente 26 millones de reces y utilizan más de 30 millones de hectáreas, o sea que la idea es reducir significativamente la superficie para que exista una producción sostenible donde utilicemos una menor superficie, una mayor rotación y una mayor eficiencia en la producción. Y nosotros creemos que este tipo de política también tendrá un impacto positivo y forman parte de una agenda mayor. Pero permítame hablar de otros sectores también. Cuando nosotros hablamos de la minería para los materiales de construcción, también queremos que esto sea más eficiente y que este tenga un plan de conservación a lo largo del ciclo de producción. O sea que sí, energía limpia, más economía verde, están generando empleos y queremos hacer aún más. Queremos aportar los incentivos correctos y estamos convencidos que si tenemos una visión de crecimiento verde para el país, seremos líderes en América Latina y queremos que Colombia sea el líder en todo lo que tiene que ver con la expansión de la energía limpia en los próximos cuatro años y también que todo proyecto agrícola en Colombia tenga una visión de ser eficiente en su ciclo de producción y genere un impacto positivo en el cambio climático. Estoy muy complacido de oír su preocupación por los ecosistemas en peligro de Colombia y oír sobre algunos de los pasos que está tomando para limitar ese daño. Quiero cerrar agradeciéndole de nuevo. Es de verdad un honor tenerlo a usted durante estas 24 horas de realidad. El mundo entero le desea mucha suerte con su liderazgo para confrontar la crisis climática y empoderar a su gente para adaptarse a los impactos que ya se están sintiendo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, señor Gore. Sabemos que usted es un líder en sensibilizar al mundo en materia de cambio climático a adaptación y prevención y para mí es un verdadero placer participar en este diálogo con usted. Le deseo lo mejor a usted y a su equipo en su trabajo. Muchas gracias. 24 horas de realidad fue el escenario propicio para mostrar al mundo el compromiso y la voluntad del gobierno colombiano de trabajar en políticas y acciones de protección al medio ambiente que sirvan no solamente por los próximos cuatro años sino a largo plazo. Esta iniciativa del ex vicepresidente Al Gore puede ser consultada en la página web www.24hoursofreality.org y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina